Hola, ¿qué tal? Hoy os quiero proponer un juego, ¿vale? No es exactamente un juego, pero vamos a llamarlo así. Ya os he contado alguna vez que a mí me gusta mucho el tema de la psicología y en general de los sentimientos, la forma de pensar y las actitudes de las personas y tal. Me gusta mucho analizarlo, ver cómo funciona y un poquito intentar ayudar a la gente que está pasando por malas rachas y todo eso. Que es bastante complicado, pero es algo que, no sé, que me atrae, ¿vale? Entonces, hoy os quería proponer un juego de estos psicológicos. Es más que nada para que os hagáis una idea de las cosas que muchas veces hacemos de forma inconsciente, pero que influyen sobre todo en nuestras personas, en nuestro entorno y en las personas que hay a nuestro alrededor. Os voy a proponer que cada día cojáis una libretita, ¿vale? Y os pongáis una tabla. Va a sonar súper rollo, pero no es tan rollo, ¿eh? Os lo prometo. Lo dividís en dos, la hoja. Y en un lado ponéis cosas buenas y en otro cosas malas, de cabecera, de título. Que sepáis que un lado es para cosas buenas y para cosas malas. ¿Qué hay que poner en cada lado? ¿Y en qué momento? ¿Por qué todo eso? En el lado de cosas buenas, cada día se trata de poner algo, alguna acción, alguna actitud, alguna cosa que habéis hecho durante ese día que penséis o que queréis o que habéis visto que hace feliz a alguien. Que hace feliz no en el sentido de le ha cambiado la vida, algo maravilloso y ha visto la luz, sino simplemente algo que en ese momento le ha hecho sentir bien, ¿vale? Simplemente le ha hecho sentir mejor. ¿Qué puede ser, por ejemplo, para poner en esta columna de cosas buenas? Pues, por ejemplo, cosas tan tontas como he salido del ascensor y he saludado a mi vecino con una sonrisa. En plan, hola, ¿qué tal? Te abro la puerta, ¿vale? Un gesto así tan simple como ese ya es algo que como que nos hace sentir mejor, ¿no? Supongo que lo veis, que es algo que es una tontería, pero eso de que alguien nada más entrar a un sitio te salude con una sonrisa y en plan con algún gesto amable y eso ya es algo que como que nos hace sentir mejor, ¿vale? Pues, por ejemplo, una tontería como esa. O, yo qué sé, hoy en el trabajo un compañero no sabía cómo arreglar una cosa y yo he ido a intentar ayudarle. No hemos hecho nada al final porque yo tampoco sabía, pero al menos ha visto que he ido a ayudarle, ¿vale? Otra cosa que son pequeñas cositas que a lo mejor no nos damos cuenta de ellas, pero realmente influyen en la gente de nuestro entorno, como que cambia la cosa. Y luego en las cosas malas, pues lo mismo, cosas que, esto es para pensárselo, ¿eh? Cada día porque son muchas cosas las que hacemos que no nos damos cuenta y al final dices, ¿pero qué he hecho hoy? Pues, por ejemplo, lo mismo pero al contrario. Si, por ejemplo, no sé, hoy me he levantado de mal humor, ¿vale? Simplemente por eso y cuando tal persona me ha dado los buenos días o me ha dicho que me tenía que levantar, le he respondido ¡ah! ¡ah! de malas maneras, ¿vale? Eso ya es algo que también es una tontería, pero también influye, ¿vale? No es lo mismo que nos traten así de buenas, como os he dicho en el ejemplo de antes, que ya sin haber hecho nada ya, ¿vale? Pues cositas así. Y se trata de eso, de que al final del día os planteéis las cosas que habéis hecho, con qué actitud las habéis hecho, ¿vale? Y ver, por un lado, las que habéis hecho bien y las que habéis hecho mal. ¿Para qué sirve? Para que le deis al coco, para cosas que normalmente no nos planteamos, ver cómo están influyendo en los demás y intentar poquito a poco que sea más fácil tener más ejemplos de las cosas buenas que de las cosas malas y ir poquito a poco e intentar aumentando las cosas buenas que vayamos haciendo realmente, ¿vale? Y ya está. Es una cosa tan simple como esta. Podéis pensar que es una tontería, realmente es una tontería, pero creo que es una pequeña tontería, que realmente la vida está formada de eso, de pequeñas tonterías, que puede ayudar a que no solo nosotros nos sintamos mejor, porque yo creo que realmente nos sentimos mejor cuando hacemos cosas buenas, cuando hacemos sentir bien a los demás, y no solo nos hace sentir mejor a nosotros, sino que puede cambiar a la gente que hay en nuestro entorno. ¿Y qué pasa? Que si uno se porta bien y trata bien a los demás, los demás seguramente digan, ah, pues me siento muy bien, voy a hacer lo mismo, ¿vale? Y así poquito a poco, uno con el otro y el otro con el uno, pues vamos haciendo que todos nos hagamos sentir un poquito mejor, ¿vale? Es algo muy, suena muy utópico, pero por algo se empieza, ¿vale? O sea, poquito a poco se va construyendo la casa. Y ya está. Espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica y ya me contáis, si probáis la experiencia, a ver si os viene alguna cosa en la cabeza. O si queréis, me podéis comentar ya por aquí en el vídeo, cosas que se os ocurran que o habéis hecho bien o habéis hecho mal, ¿vale? Y así intercambiamos un poquito ideas. Y ya está. Espero que os haya gustado, que cualquier cosita me decís, ¿vale? Besito. Bye, bye.